De manera continua, atendiendo la contingencia producida por este evento que se suscitó en el bloque 23 de almacenamiento de la refinería de Amuay, es importante señalar que el incidente está localizado en el extremo sur de la refinería y que en este momento, gracias a la efectiva acción de nuestros cuerpos bomberiles y trabajadores, operadores de la refinería, el incendio está confinado a solamente dos de los nueve tanques del área, solo dos tanques que continúan con incendio y que estamos en las labores de enfriamiento y extinción. De cualquier manera, vamos a dar un parte más detallado con nuestro gerente del complejo refinado Jesús Luongo. Sin embargo, quería dar a todo nuestro pueblo y a nivel internacional una información muy importante. Nuestras áreas de proceso de la refinería están en completa normalidad. Todas las operaciones de la refinería están en completa normalidad. Hemos hecho una parada programada porque, por supuesto, todo nuestro esfuerzo está concentrado ahorita en terminar de extinguir el incendio que está ahorita confinado en los dos tanques. Es decir, la refinería está en plena capacidad de operación. Tan pronto terminemos las labores de extinción del incendio, nosotros hicimos ayer una reunión con todos nuestros gerentes en las salas operacionales, estamos en capacidad de reactivar nuestras refinerías en dos días, a partir de que declaremos ya la zona completamente segura. Por otra parte, en cuanto al suministro de combustible para nuestro mercado interno, en este momento acabamos de hablar con todos nuestros centros refinadores y de inventarios. Tenemos 10 días de inventario de productos, es decir, gasolina, diésel, jet fuel, todos los combustibles que necesita el mercado interno. Eso significa 4 millones de barriles de combustible almacenados a disposición de nuestro país. Tenemos producción plena de combustible, en la refinería de Caldón 250 mil barriles día, en la refinería del Palito 135 mil barriles día, en la refinería de Puerto de la Cruz 180 mil barriles día, y en nuestra refinería en Isla tenemos 170 mil barriles día, para un gran total de 735 mil barriles día de productos, gasolina, diésel, fuel, jet fuel, todos los combustibles que necesita nuestro mercado interno. Tan pronto nosotros culminemos las labores de extinción del incendio que se ha presentado acá, en el bloque 23 de almacenamiento de la refinería de Amoy, estaríamos en capacidad los dos días siguientes de colocar la refinería de Amoy en plena producción de combustible. Amoy, vamos.